La noticia del día de hoy es algo muy interesante, la verdad es que no tengo palabras para describir esto amigos Y es que hace algunos días Domundi confirmó que apenas, apenas Nunu va a hacer debut en solitario en cuestión de la música Y esta noticia está bien interesante sobre todo para la gente que es seguidora de todo lo que tiene que ver con Sinu Nunu, con en general tanto con Si, con Nunu también independientes Como con Cutie Pie y toda la situación, porque dices wey o sea no manches los has explotado wey, los has sobreexplotado todo este tiempo Prácticamente ya más de un año que salió Cutie Pie y todo el rollo, cuántas canciones ha cantado Nunu, ha cantado covers hasta por los pinches codos O sea ha hecho de todo un poco, o sea covers en inglés, covers en coreano, covers en japonés, covers en tailandés O sea ha hecho un chingo de cosas, te lo juro, te lo juro, te lo juro Y es bien chistoso que acaba de salir el teaser que el 6 de julio va apenas a debutar en cuestión de la música O sea te quedas así como súper súper impactado wey O sea a ver no digo que esté mal porque al final del día Nunu tiene mucho talento No digo que es el mejor cantante del mundo porque tampoco, no voy a mentir Pero tiene una voz muy bonita, a Sinu Nunu les ha ido súper bien, a los dos como pareja A Cutie Pie les ha ido súper bien Y la verdad es que qué padre que aprovechen la fama ¿no? Pero también no mames, o sea wey, o sea Oye Domundi, la de dejarlos descansar, ¿te la sabes wey? O sea como que de repente los quiere sobreexplotar mucho y les quiere sacar todo el pinche jugo posible Pero wey o sea están chavitos, este déjalos descansar Sobre todo Nunu, déjalo descansar wey Este y todavía encima de todo tiene que hacer su, tiene una película O sea va a debutar, tiene una pinche película Tiene, apenas viene The Next Prince, o sea no chingues también No mames pinche Domundi también este, suéltale el brazo ¡Gracias!